Muchas gracias queridos compatriotas del Cusco. Nos da mucho gusto rehabilitar esta central hidroeléctrica de Machu Picchu que durante años estuvo paralizada por la inundación que vino y que poco a poco lo hemos restablecido. Y son aquí más de 140 millones de soles que se está invirtiendo para fortalecer la capacidad energética del Cusco y buscar llegar a comunidades que normalmente no tendrían electricidad. Hay mucho por hacer en el Cusco. Yo soy consciente que en todo el Perú todavía hay mucho por hacer. Desde la educación, pasando por la salud, la infraestructura, el turismo, abrir mercados para negocios, dar oportunidades a la gente para trabajar. Creo que el Cusco es una de las ciudades y una de las regiones más beneficiadas. Es por esto que hoy día, dentro de los calles a nivel nacional, el Cusco es, junto con Arequipa, La Libertad y Piura y Lambayeque, las regiones más potentes del país. Son las que han venido avanzando en su crecimiento económico. Y esto también trae dificultades. Sin embargo, yo he escuchado a su alcalde de Machu Picchu, los alcaldes de Santa Teresa, que están aquí presentes, y siempre es el tema presupuestal. Por eso se crea la economía, porque la economía es el manejo de la escasez. Si sobrara plata, no existiría la economía. Pero como la plata es escasa, entonces hay que saber priorizarla y ver cómo poder utilizar la plata. Y durante años el Perú mantiene un crecimiento económico. Quiere decir que cada día va creciendo nuestra producción. Por eso el presupuesto general de la República se ha ido ampliando. Se ha ido ampliando y también se ha venido ampliando el canon. El canon minero, gasífero, etc. Pero en los últimos años han caído el precio de los minerales, del gas, han caído el precio en general de los commodities. Y eso ha ido disminuyendo el canon en las regiones. Por eso cuando un alcalde dice, nos han reducido el presupuesto, en realidad lo que se les ha reducido es el canon. Pero el canon no lo maneja el gobierno. Hay una ley que establece que de la mitad del impuesto a la renta que genera el canon, la mitad se queda en la región y la otra mitad va al erario nacional. Entonces, si en el Perú se ha reducido a los gobiernos subnacionales una parte del canon, el presupuesto por canon, todo eso lo suman y también ha perdido el gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar juntos para priorizar cuáles son aquellos proyectos que requiere la región y cuáles son aquellas políticas que requiere realizar el país. Porque no basta crecer económicamente para estar seguros de que el país va a marchar mejor. Hemos tenido crecimiento económico en otras épocas, como en la época del caucho, del guano y del salitre. Y eso no quiere decir que le fue mejor al Perú. Porque de la mano del crecimiento económico tiene que venir el elemento de saber qué se va a hacer con esa plata. Porque si comenzamos a hacer elefantes blancos, si comenzamos a construir palacios municipales, que es lo que más sobresale de un pueblo, cuando van a una localidad, la mejor instalación es el palacio municipal. Casas de Teja, casas de Calamina, pero la casa de material noble es el palacio municipal. Cuando no debiera ser así. En este gobierno nacionalista, nosotros queremos que la mejor instalación que resalte de un pueblito sea la escuela. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Que las escuelas sean lo que mejor realce. Y por eso es que en casi 200 años de vida republicana, por primera vez el Estado se ha atrevido a superar la barrera del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos invirtiendo más de 4.000 millones de soles adicionales al presupuesto educativo. Que les está llegando a las regiones, que tal vez no la ve el alcalde, pero la ve el pueblo, porque a través del PRONIE, o sea, el Ministerio de Educación, se construyen las escuelas. Se refaccionan y modernizan esas viejas escuelas. Y también a través del Ministerio de Salud, que le hemos metido 2.000 millones de soles más, podemos llegar a decir vamos a trabajar en el hospital de Quillabamba. Vamos a terminar de completar el Antonia Lorena. Vamos a completarlo, porque hemos dado la plata, pero se agarran gobierno regional y empresas se agarran en discusiones y se paraliza. Pero la plata ya la dimos. Y esto sucede en muchos sitios. Y como gobierno central nos preocupa esta situación. Por eso necesitamos llamar al gobernador regional, a la empresa que se reúnan con el Ministro del Sector Salud y que me resuelvan este problema. Porque esa obra está en un 95% por terminar. Y no es posible que por 5% la población del Cusco no la tenga. Y tantas obras, como hemos dado, por ejemplo, en infraestructura, para completar las carreteras que integren cada provincia del Cusco con la capital y crear un mercado, y que se integren con buenas carreteras, con Puno, con Arequipa, etc. Pero a veces la administración no se hace bien y por lo tanto se paralizan. Tenemos que entrar otra vez como gobierno central a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a resolver estos problemas entre gobierno regional y empresas. Porque muchas veces, muchas veces, no digo que acá se haga, pero muchas veces los gobiernos subnacionales quieren contratar a través de administración directa. Es decir, ellos escogen al proveedor, ellos escogen la empresa. Y eso trae problemas. Eso trae problemas. Por eso es que nosotros creemos que es importante que se trabaje con transparencia. Que se trabaje explicando y siguiendo las normas y no haciendo lo que uno le da la gana. Porque al final vienen los problemas y vienen también posibles actos de corrupción. Cusco, en los 10 años anteriores, ha recibido, o mejor dicho, desde aproximadamente el año 2003 hasta el 2013, ha recibido en canon aproximadamente 9 mil millones de soles. 9 mil millones de soles. De los cuales, de los cuales más del 50% se quedó en la convención. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las sobras? Eso es lo que hay que preguntarnos. En el último Consejo de Ministros Descentralizados, nosotros estamos comprometiendo aproximadamente 9 mil millones de soles también. Lo que es el aeropuerto de Chinchero, lo que es el gasoducto surperuano, lo que es las carreteras que la estamos haciendo a través del programa ProRegión que hemos creado nosotros, el Antonio Lorena que lo estamos pagando nosotros. Y lo que necesitamos entender es que estas obras se hagan con eficiencia y con prontitud y con pulcritud. Porque si no, es una etapa y una oportunidad perdida para el Cusco. Cusco, además de esto, además de esto, tiene sus recursos. Por lo tanto, yo creo que es importante que nos demos la mano alcaldes, gobierno regional, gobierno central y resolvamos estos entrampamientos que se vienen dando. Por ejemplo, la vía de evitamiento del Cusco, que está prácticamente terminada, pero hay un tramo que no lo han terminado y muchas veces en los detalles está el problema. Ahora, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos que entrar nosotros a tallar, a llamar al gobierno regional, llamar a la empresa y ver con nuestros técnicos cómo ayudamos al Cusco a resolver este problema. Porque si al Cusco le va bien, a todos nos va a ir bien, al gobierno central le va bien. Es por esto nuestra preocupación por el Cusco. Y efectivamente, también, hay demandas legítimas. El gasoducto surperuano es un gasoducto cuyo modelo de trabajo nos costó tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a gobierno adoptamos el modelo que ya heredamos y ese modelo estaba equivocado porque comprometía la plata de todos nosotros en ponerla en la empresa y eso no podíamos hacer. Preferimos detener el proyecto, el proceso y lo hemos replanteado y hoy día ya está en ejecución el gasoducto surperuano. Esto va a traer beneficios al Cusco. También la planta de fraccionamiento de Quepaciato. Esa planta no la ofrecimos de un principio nosotros pero la heredamos y nos comprometimos. Hemos estado muy preocupados por las cifras técnicas que nos den viabilidad a esta planta y estamos resolviendo este problema para que Quepaciato tenga lo que corresponde para que se beneficie al más barato. Y todo el Cusco también. Por eso es que tuvimos que crear el Fondo de Inclusión Social Energético porque no había cómo porque el gas estaba en manos de empresas privadas por lo tanto no era una decisión del gobierno. Pero al crear el Fondo de Inclusión Social Energético que es un subsidio de 16 soles por balón de gas y que estamos inyectando al Cusco más de 94.000 vales de FICE mensuales para casi 400.000 familias y además de esto estamos trabajando los ramales del gasoducto para llevar el gas doméstico a las casas. Necesitamos nosotros que los gobiernos regionales celebren los contratos con las empresas para hacer las conexiones de gas doméstico de tal manera a través de estos dos instrumentos lograr a cumplir este afán y esta esperanza y esta meta de tener gas barato para nuestros hogares eso es lo que estamos trabajando y tenemos que darnos la mano para apurarnos pero tenemos que hacerlo bien sin corrupción con transparencia y con eficiencia son tres conceptos que necesitamos nosotros darle a nuestra política darle a nuestras futuras generaciones como estos escolares es decir estamos trabajando las obras que el Perú y en este caso el Cusco necesita Cusco es una de las regiones a las cuales se le está inyectando mayor cantidad de dinero a pesar de los problemas de cano que los tenemos todos en el Perú a pesar de eso Cusco va a tener plata Cusco tiene proyectos y Cusco tiene que seguir adelante muchas gracias a todos ustedes ¡Viva el Cusco! ¡Jausacho en Perú! ¡Muchas gracias!